Hasta esta semana las clínicas y hospitales recibían 4 millones de pesos por día de funcionamiento de cada UCI. Con la reciente resolución del Ministerio de Salud, la tarifa por este servicio se redujo a un poco más de 2 millones. Sale una resolución que es la 9-14 con unas tarifas que están entre un 30 y un 40% de los costos reales de una unidad de cuidado intensivo. Así que el sector hospitalario que debería estar hoy rodeado, respaldado y apoyado, lo que está encontrando es una situación totalmente compleja. Las consecuencias de esta decisión serían catastróficas según el gremio de las clínicas y hospitales. Hay un principio en el derecho que se expresa a su vez en latín, que dice imposibilia nula tenetur, nadie está obligado a lo imposible. Por lo tanto, ¿qué hará el sector hospitalario? Limitar las unidades de cuidados intensivos, no pagarle a los proveedores y por lo tanto eso generará una dificultad en la continuidad de los servicios o tener que reducir el personal. Respondiendo a esta y otras quejas, el gobierno nacional se comprometió a agilizar el acuerdo de punto final. Una cosa es el papel bond y otra cosa es el papel moneda. Todo está solamente escrito, nuevamente es una metáfora en papel bond, pero al sector hospitalario no le está llegando el papel moneda. Y no porque queramos enriquecernos, sino porque sin recursos es imposible pagarle a la gente y pagarle a los proveedores. Ladres, que es el banco del sector salud, emitió un comunicado indicando que arrancó el acuerdo de punto final del régimen contributivo. Ladres, que es el banco del sector salud, emitió un comunicado indicando que arrancó el acuerdo de punto final.